... Hoy día nos escuchamos en el lanzamiento del sistema de monitoreo de alerta temprana para el embalse Rappel que viene a hacerse cargo como alerta respecto a los fenómenos de Blum Algal que son los que producen contaminación en el lago, un efecto de malos dolores y que los turistas en el fondo no reclamen un poco por la condición ecológica del lago Este trabajo lo partimos el año pasado buscando algunas soluciones, buscando estrategias cómo mejorábamos este elemento que le afecta mucho al lago y que afecta también obviamente el desarrollo turístico y social de nuestra comuna Estoy muy contento porque creo que estamos partiendo, estamos partiendo de buscar elementos que contengan el avance de esta plaga, de esta alga que de verdad nos afecta bastante, sobre todo la temporada estival Pero finalmente se trata de unir esfuerzos para lograr los objetivos Un sistema que nos va a permitir monitorear en forma constante lo que está ocurriendo en el lago Esto es para evitar que aparezca el florecimiento de este plum de alga que es una alga, ¿cierto?, producida por un exceso de nutrientes que genera una eutrofización en los aguas y que se genera básicamente por condiciones físicas y químicas Acá se ha dado algo súper importante de esta alianza público-privada donde las empresas también se hacen parte de los problemas que vienen las comunidades Así que valoramos ese aporte que ha hecho tanto AgroSuper, Codelco y Endesa para también complementar este proyecto Creo que es único, es único a nivel regional de todas maneras No sé si a nivel país se ha logrado en algún momento que tres empresas tan importantes a nivel nacional se unan por un mismo fin Un fin que tiene que ver con la protección de un sector tan importante y turístico como es el Lago Rapero treinta integrado Te regulator... Te deben hacer un proceso Te depends Te dei